Más como me gustó, no, no, nunca, no lo contaste nunca, es fabuloso que le recortó la melena, amé, amé. No, por la calor, no, una tierra muy caliente en Crueléje, las gallinas ponen los huevos fritos, y en Dianfune la caritrica el viento arrastrado, así con un viento arrastrado, así que hay gallinas que ponen dos o tres veces el mismo huevo, porque son esos vientos, para andar con los ojos así, como japonés con fiebre, chiquitos así a lo largo los ojos. Y así es la característica de la gente del pueblo, y la chispa, la frescura del criollo del interior de Córdoba, es distinto hasta por la tonada. Acá un primo mío, ahí recibo un mensaje de una amiga, muy amigo yo de su tata, de Pío, me daba mucha emoción, y Soledad, un primo mío, que le pusimos Soledad de apodo, golpeé en lo del tío Brito, golpeé las manos, y yo, ¡don Brito! Y gritó como si el viejo estuviera en otro pueblo, estaba ahí detrás de la oligotrina el viejo, o sea, está en una reposera con la radio prendida, así un pollón entre medio de las plantas para que no se le calentara, vio. Cordobés es mucho del chancho frío y el pollón, y con naranja. Que yo calculo que eso es lo que le hace mal al páncreas, la naranja. El lechón. Ah, el lechón, yo había dejado la naranja. Y todo el viejo dice, ¡don Brito! ¿Qué pasa, mijo? No grites, ¿qué es? ¿Se cree que está gritando en un panteón? Acá lo estoy escuchando, ¿qué quieres? No, dice, quiero que me preste la carretilla, dice, tengo que hacer una changa y hay unos ladrillos para allá, para el fondo, la vieja de allá. Pase, búsquela, mijo, ahí está la carretilla en el fondo, está dada contra el horno, es horno de barro. Sí. Que una chica se vino 15 días cruel eje cuando volvió y dice, ¡ay, ma! Dice, ¡qué belleza! ¡Qué inmensa que está la tortuga! Y dice, ¡qué tortuga es el horno de barro! Yo creo que el cráneo nuestro se viene para acá y vuelve y desconoce, desconoce el pago. Y no, no se animó a pedir bola de lomo en la carnicería, pidió testículo de la espalda. Porque, mira, ¿no? Y dice, no, dice, don Brito, préstame la carretilla, dice, tengo que hacer una changa y hay unos ladrillos para allá, para el fondo. Y dice, pase, mi hijo, búsquela, dice, ahí está dada la carretilla contra el horno. No, dice, ¡ay, sujeta el perro ese viernes que tenía un ruego ahí del viejo! Una bestia asesina, una bestia salvaje. Y lo tenía suelto el viejo. ¡Qué inconsciencia, ¿no? Con semejante bicho y salen a pasear sin bozal, sin ese coso para la boca, ¿vió? El bozal, el collar. Y por ahí hay unas hilachas con unos semejantes perros que los llevan a la rastra, los perros. Un poco inconsciente eso también, ¿no? Y pasa muy seguido. Y el viejo lo tenía suelto al perro. ¡Asujételo a ese perro! Dice, no, no hace nada, no hace nada. Dice, no, dice, un perro muy desgraciado, traicionero, capaz que me garruné, me muerdo. Dice, no, dice, no hace nada, no hace nada. Dice, no, dice, téngalo al perro. Dice, agarréselo a usted. Dice, no, pase, mi hijo, no hace nada, no hace nada. Y tanto, y insistió que no hace nada, que encargo a mi tía. Hice un tranco por dentro de la casa y ahí lo tenía el perro. ¡No quiere lo que era! Casi lo come. Para colmo, medio hueso flaco este. Y medio parece una calavera gorda, así, ¿no? Mira que, de casualidad, cruzaron los vecinos, todos llamaron a la policía, hasta que llegó la policía en bicicleta y todo. Y sacó el inflador al policía y le metió un par de huascazos con el inflador. Y lo soltó, viene, lo soltó, pobre chico. Y se levanta, ha hecho una brasa, soledad, y dice, pero viejo ladino, carajo, viejo atorrente, le dije que lo agarrara el perro. Le dije, no, no hace nada, no hace nada. Y el viejo muy vivo le dice, momentito, yo dije, no hace nada. ¡No hace nada! ¡Ay, Dios mío!